La literatura no solo refleja la sociedad, sino que también puede influir en ella. Mis novelas abordan temas sociales relevantes y promueven valores que pueden generar un impacto positivo en la comunidad. Desde la promoción de la justicia hasta la lucha contra las adicciones, mis historias tienen el poder de transformar en Mujeres en Fuga el tema de las adicciones modernas, no tóxicas, explorando cómo afectan a las personas y sus relaciones a través de personajes completos, de tramas realistas, que muestran la importancia de la redención y el apoyo comunitario. Esta novela es un llamado a la acción para todos aquellos que deseen un cambio positivo en el entorno. Otro ejemplo es La cárcel del temor, que trata sobre la violencia doméstica y la agorafobia. La valentía de la protagonista Sofía y su lucha por la libertad resuena en muchas mujeres que enfrentan situaciones similares. Esta novela no solo sensibiliza sobre el problema de la violencia en los hogares, sino que también ofrece esperanza y solución. Mis novelas son más que un entretenimiento, son herramientas sociales. Descubre el impacto de estas historias que pueden tener en la comunidad. Adquiere tu libro digital con un solo clic en Hotmart y únete a la misión de construir un mundo mejor a través de la literatura. Suscríbete en el canal de YouTube Rosmarita Apia Escritora y comparte el video con tus amistades. Recuerda, de venta en Hotmart.